Vámonos por este tema, y este tema, simple y sencillamente, un éxito, un éxito, de los pocos de la cumbia, y los pocos, por eso te lo dicen. Vámonos por este tema, y este tema, simple y sencillamente, un éxito, 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 un ¡Vamos! como los amigos de la cumbia, compadre, chico, compadre y en YouTube también estamos ahí con la cumbia, estamos atrasando a gente bueno, no se siente el ritmo, estamos viviendo todos en Colombia con el ritmo. Música 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 Música